Después de ocho exitosos años, la teleserie que deja huella en la historia de la televisión peruana y en el corazón de millones de peruanos, llega a su fin. Fernanda no quiere saber nada contigo. Ah, sí, claro. No te pierdas, este lunes a las ocho de la noche, su último capítulo de infarto. Acaban de meter a Nelly Francesca al quirófano. Al fondo hay sitio. El gran final. A las ocho de la noche, en La Fuella.